Benito Molina, juez de Masterchef, está en el centro de la polémica luego de que una contendiente pusiera en evidencia el supuesto favoritismo por Regina. ¿Qué es Regina? Ya que algunos espectadores se percataron de que recibió ayuda para presentar su platillo completo. Aunque Regina explicó a través de redes sociales que el rumor se desató a raíz de una confusión de los televidentes, algunos aseguran que pudo estar favorecida por el chef Benito Molina, como lo dijo la participante Rox en su momento. Además, un gran número de internautas ha expresado en diversas ocasiones que el favoritismo de los jueces hacia Regina es tan evidente que siempre es capitana, no hay emisión en la que no escojan su platillo, obtiene beneficios y gana a cada reto. Asimismo, algunos sospechan que, además de gozar la preferencia de Benito Molina, Regina recibe información confidencial para preparar sus platillos con anticipación, pues cada vez que anuncian los ingredientes finge sorpresa con gestos poco convincentes. Muchos internatuas aseguran que si Regina se corona como campeona en el concurso de cocina, MasterChef, perderá por completo su credibilidad, mientras que otros piden que le entreguen el premio de una vez por todas para que inicie otro programa. ¿Tú qué opinas? Con información de un 1on, e-consulta y haz foto, hazteca 1, ventaneando, twitter e instagram, arroba reginalogar. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!